Ya estamos de vuelta, como les había anunciado. En esta segunda parte de nuestro programa vamos a hablar de seguridad. Lo vamos a hacer con el inspector jefe de la Policía Local de Puerto Rosario, Pedro Guardillo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. A ustedes. Pedro, preparándonos para las vacaciones. Hay quien ya está, los niños sobre todo, y los que trabajan en educación, y otras personas que las cojan en julio, pero sin dudas agosto, el mes fuerte, y en donde la mayoría de las personas paran para descansar. ¿Cómo hay que afrontar esas vacaciones? Porque, no por mucho repetirlo, se siguen cometiendo imprudencias a la hora de marcharse uno de la vivienda, por ejemplo. Hombre, lo que está claro es que una vez que salimos de vacaciones, en los meses estivales se produce el riesgo de que la vivienda al quedar sola, pues personas ajenas a la misma puedan acceder a ella. Por eso hacemos este tipo de recomendaciones, que procurar siempre que la vivienda quede debidamente cerrada, que las llaves de paso de agua y gas, si tuviese, queden debidamente cerradas, que haya una persona que se pueda acercar a casa para ante cualquier incidencia que pueda ocurrir, tener la llave a disposición para la fuerza y cuerpo de seguridad o servicios de emergencia, si se diera algún tipo de situación anómala. Y luego, pues, procurar siempre que en la vivienda, pues, si hay una zona donde se pueda aparcar un coche, que cualquier vecino pueda hacer uso de ello, que la cartelería, me refiero a lo que son cartas y demás, el buzoneo, pues, que se pueda hacer retirado, que no hayan señas directas de que nada queda al azar, a la entrada y a la salida de casa. Muchas veces, por las prisas a la hora de salir, nos dejamos bien cerradas las puertas y las ventanas. Y, bueno, pues, llega el amigo o lo ajeno y es capaz de acceder al interior. Bueno, existen temporizadores, tanto para poner una radio, un hilo musical o para la propia luz encenderse en determinadas franjas horarias y determinadas situaciones que pueden dar una situación de que en la casa, pues, hay personas que están habitadas. También, con esto no queremos decir crear una alarma de que estemos en una situación. Puerto Rosario, hoy en día, hasta el día de la fecha, pues, no existen esas situaciones o no se están dando esas situaciones de acceso a domicilio. Pero siempre lo que hay que hacer es prevenir. La prevención debe estar por encima de todo. Entonces, lo otro que tratamos es sumarnos a las recomendaciones del diario. Por eso decimos que no crear alarma, pero, al mismo tiempo, procurar que la gente entienda lo que tiene que hacer en casa, dejar los mínimos objetos de valor en el domicilio, lo que se tenga, y aquello que se tiene, pues, si es posible, hoy en día tenemos mucha facilidad, pues, aportar una foto, quedarnos con fotos de lo que tengamos, sea el televisor, por si acaso que se dé ese tipo de situación. Y hay veces, incluso, que se recuperan objetos sustraídos. Ahora mismo tenemos algunos objetos que, pues, posiblemente sean sustraídos y no hay ningún tipo de denuncia al respecto. Entonces, tenemos que estar pendientes, pues, que tanto en la inspección de guardia del Cuerpo Nacional de Policía, como en la inspección de la Guardia Civil, pues, que verifiquemos que haya una denuncia con esos objetos para poder ser entregados a los respectivos propietarios. Hablaba de la seguridad en la que vivimos, y sin duda los datos lo dicen, sigue siendo Puerto Rosario una ciudad tranquila para vivir. Hombre, yo creo que es muy tranquila, yo creo que es muy tranquila y una ciudad de ocio, una ciudad en la cual, aparte de ser la ciudad administrativa, es la ciudad de ocio de los fines de semana, lo que son viernes noche, sábado noche y días antes de festivo. Yo creo que a Puerto Rosario, pues, acuden muchas personas a disfrutar, pero siempre y cuando que respeten la libertad de los demás, pues, yo creo que tendremos unas buenas condiciones cívicas para poder convivir, ¿no? Y, bueno, nuestras intervenciones son las mínimas, las mínimas y cuando es por demanda de alguna persona que, bueno, pues, que en este caso, que se ve perjudicada o cualquier persona que moleste o que cree una alteración. Sí es cierto que con el tema del control de horario hemos conseguido mucha normalización con el tema de las alteraciones y demás, porque lo que está claro, que a mayor hora de madrugada que pueda estar cualquier actividad de ocio abierta al público, posteriormente eso, pues, genera daños en el mobiliario, genera, pues, situaciones anómalas ante cualquier hecho, en la propia conducción, el uso indebido de vehículos y demás. Bueno, yo creo que con eso hemos conseguido una prevención bastante importante y es el objetivo continuar con, me refiero, más que con el control, con la verificación de que se da cumplimiento a la norma establecida, ¿no? Hablemos de los vehículos porque ahí sí que no hemos tenido, no estamos teniendo demasiada tranquilidad, hemos asistido a tremendos accidentes en las últimas semanas, además con personas muy conocidas, con lo cual se aumenta, ¿no? Ya siempre perder a una persona que muere alguien en la carretera es un hecho tremendo, pero cuando se imane de familias conocidas o personas muy jóvenes, pues, eso se multiplica, ¿no? Eso, Pedro, nos hace ser más conscientes, es decir, por lo menos los siguientes días de que pase un hecho tremendo de estos, la gente conduce con más cuidado. Está claro que a nivel familiar y a nivel de juventud, ves una concienciación a partir de que ocurren hechos como los pasados, ¿no? Que nos cogen directamente con personas muy conocidas, familias conocidas, incluso directamente ligadas al cuerpo de la policía local, familias grandes, familias muy arraigadas a lo que es la isla de Fuerteventura, pero bueno, nos tenemos que sobreponer y para las familias será muy difícil, el resto tenemos que continuar y lo que está claro es que ahí es donde radica el tema de, seguimos diciendo lo mismo, la prevención, ¿no? La prevención es una cosa que es prioritaria a nivel de todo, porque muchas veces cuando hablamos de que hacemos verificaciones de alcoholemia, que se hacen verificaciones de velocidad y demás, la gente dice, ah, un afán recaudatorio y demás. Sin entrar en el fondo del asunto, a nivel de lo que nosotros llevamos en Puerto Rosario, la idea nunca es un afán recaudatorio, la idea es que la gente tome la conciencia de vida. Siempre pongo el ejemplo de cuando nos ponemos a las once de la noche en un punto y la gente te dice, no, pues ahora no, pues es para eso, para que sepas que estamos a las once, pero vamos a estar a las dos de la mañana cuando salgas de cualquier pub o de cualquier local, vas también a tener que pasar por la prueba de someterse a la prueba de alcoholemia, ¿no? Entonces la idea es que la gente tome conciencia de que no puede conducir. Realmente para el parque móvil que tenemos en Puerto de Rosario, el número de accidentes no es, digamos, a tocar madera, no es importante, ¿no? Nosotros, la verdad que el año pasado tuvimos la mala suerte de tener dos personas fallecidas y llevábamos ya ocho años sin tener ninguna persona en lo que se refiere al casco urbano de Puerto Rosario y eso para nosotros es también bastante fuerte, ¿no? Como profesionales, el tener que actuar ante una persona que ha perdido su vida, ¿no? Pues ellos en las vías interurbanas que tenemos en Fuerteventura, también hay que entender que son vías rápidas, vías sin tráfico que te lleva a coger a mayor velocidad, vehículos que están preparados para correr una velocidad excesiva, bueno, pues se dan este tipo de situaciones y, bueno, pues lamentablemente ocurren esos accidentes que no deberían ocurrir nunca, ¿no? Pero yo creo que la labor policial, sea tanto policía local como guardia civil de tráfico, va encaminada siempre a la prevención. Aprovecho, porque mañana firmamos nosotros con la Jefatura Provincial de Tráfico un convenio con el tema de colaboración entre administraciones, nosotros llevamos trabajando mucho tiempo, pero tiene que quedar reflejado con el tema del traspaso de recursos, en este caso, tanto a nivel de kilómetros, a nivel de cinemómetro, ahora no lo tenemos, en concreto ahora el Ayuntamiento de Puerto Rosario adquiere un cinemómetro, un vehículo raro para velocidad, pues la gente podrá decir, bueno, pues ya Puerto va a poner para... No, el objetivo es que en las vías rápidas que tenemos, como puede ser la avenida Reyes de España, lo que es la avenida Diego Miller, o cualquier otro tipo de vías que a la hora de la entrada y salida del colegio, en horarios tarde-noche, que es cuando diferentes personas pueden hacer un uso indebido de la vía, porque la verdad es que no hay densidad de tráfico y les permite coger mayor velocidad en esas vías, pues que podamos verificar y a aquellas personas que deben llevar una corrección porque seamos capaces de corregirlo y mejorar el tráfico. Más que mejorar el tráfico, la seguridad. La seguridad en el tráfico, porque hasta hace unos años Puerto del Rosario en agosto se quedaba desierta, se convertía en casi una ciudad fantasma, con muy poca actividad, pero desde hace unos años para acá Puerto del Rosario en agosto casi que crece, se multiplica, porque la gente que se queda, más los que vienen de fuera, que acuden a los bancos a hacer sus compras, a hacer una gestión, a pasear, la ciudad se multiplica en agosto. Lo has comentado perfectamente, es decir, nosotros antes el mes de agosto por la mañana teníamos algún tipo de incidencias, pero por la tarde casi sin incidencias, excepto lo que era relativas a las fiestas en los pueblos, que es en el mes de agosto. Pero es que ahora, en el mes de agosto, en la franja horaria de mañana, pues la gente acude a Puerto Rosario a hacer temas que tiene pendiente en una entidad bancaria o principalmente en locales comerciales o en la compra de artículos y demás y aprovecha Puerto Rosario y entonces tenemos hasta en determinados momentos bastante densidad de tráfico en las calles de Puerto del Rosario. Si hay densidad de tráfico, pues ocurren incidentes, ocurren roces de vehículos y demás. Entonces, pues tenemos bastante incidencias que ya no es como antes que decir, ah, el mes de agosto Puerto Rosario, pues no tiene ningún tipo de incidencia. Pero hay que tener en cuenta que Puerto del Rosario, cuando, lo hemos comentado en esta emisora con frecuencia, en un momento, excepto la época de la recesión económica, aunque todavía, bueno, pues nos estamos recuperando y demás, pero ya se ve Puerto Rosario, se ve igual que la isla, se ve vida, se ve tráfico, en determinadas horas puntas ya tenemos densidad de tráfico, aunque algunas personas pues lo puedan llamar atasco, ¿no? Pero es densidad de tráfico. En otras fechas que no había, ahora hemos vuelto otra vez a superar los 15, 16, 18, incluso llegando hasta cerca de 20.000 vehículos circulando en las calles de Puerto Rosario en horas puntas, y puede parecer un disparate, pero que no, que vamos a ver, que tenemos un parque móvil a nivel insular sobre 50.000 vehículos, 50.000 vehículos quiere decir más el parque móvil que no está censado en la isla de Fuerteventura, los rentacar que van y vienen tanto a través de Corralejo como a través de Morrojable como a través de los barcos de Puerto del Rosario, y tenemos una densidad de tráfico importante, ya tenemos unos movimientos de tráfico importantes en lo que son las calles de Puerto Rosario y principalmente en las calles centrales, porque es donde se concentra todo el aglomerado de lo que son las administraciones, todo lo que son administraciones públicas, de entidades bancarias o de cualquier otro tipo de diligencias que tengas que hacer en Puerto Rosario. Eso que decía usted de, hay quien dice hasta caravana, la palabra caravana que hace mucha gracia, Juan y sabe lo que son caravanas, ¿verdad Juan y cuando venía en Gran Canaria a estudiar desde Galda o Guía y cogía aquellos atascos en Bañadero? Esos son caravanas. Aquí lo que hay son pequeñas retenciones en ciertos puntos a la entrada de la ciudad, tanto desde Antigua como desde el sur, quizás son los puntos más... Sí, bueno, lo que está claro es que hay determinadas retenciones, como puede ser, como has comentado muy bien, la carretera de Antigua que cuando llegas al cruce con Avenida de la Constitución y que te da el profesor Juan Tadeo Cabrera, esa es una zona a la altura donde estaba el antiguo, donde está el cementerio, cementerio viejo, que se pretende hacer un carril y que hay un proyecto presentado, está pendiente de que las administraciones, tanto Ayuntamiento de Puerto Rosario como Cabrera de Unzular se pongan de acuerdo y hay que hacer una inversión para hacer un tercer carril que todo el tráfico que conduce, que es un número importante, casi de un 50%, que toma como referencia lo que es Avenida de la Constitución, pues haría selección de carril y evitaría que los dos carriles porque se estrellan a la hora de llegar al cruce de lo que sería la rotonda del reloj, pues ahí muchas veces no se coge adecuadamente y donde hay dos carriles se utiliza uno solo, entonces eso beneficiaría que tuviéramos una mayor fluidez del tráfico y saldría el tráfico por su mismo y lo que está claro es que coinciden horas puntas como puede ser horario del colegio y horario de la finalización de la jornada laboral de mañana de muchas personas y los padres y madres van a buscar los niños, a esa hora pues lógico que haya densidad de tráfico y muchas veces por rutina no cogemos otras vías alternativas que tenemos como pudiera ser por la zona de Maja Marcial, por la zona de la avenida, por la propia zona de la circunvalación hacia atrás, por la zona de los pozos, no las cogemos sino todos vamos a confluir a primero de mayo con León y Castillo y eso que hoy en día tenemos la salida a la calle a la Cruz, pues muchas veces volvemos otra vez a la avenida Diego Mille porque no hemos salido por la calle 23 de mayo y hemos cogido avenida Juan de Betancur o muchas veces bajamos por avenida Juan de Betancur por rutina cuando podíamos salir por Majada Marcial y nos lleva directamente atrás a Ciudad Jardín pasando por todo Majada Marcial muchísimo más rápido, muchísimo más seguro, menos densidad de tráfico pero bueno eso es propio de una ciudad, eso es propio de una ciudad y tenemos que vivir con ella y nosotros dar las alternativas, nosotros en el plan viario, en el plan viario que tiene Puerto Rosario lo que hemos ayudado en que esté el plan viario ha sido alternar aquellas situaciones porque el tráfico es el que te va marcando las pautas hoy una calle no es de interés y dentro de un mes se puede convertir en una calle de mucho interés entonces muchas veces la gente cree que puedes cambiar de hoy para mañana y determinadas situaciones también es que creen que la policía es la que tiene que hacer todo no, no, vamos a ver hay unos redactores de lo que es la planificación de seguridad vial de la uso de las vías y a la policía informa al respecto de ese tema pero no es un tema vamos a seguir un punto negro lo que está claro que la policía va a decir pues hay accidentes de circulación vamos a reforzar la señalización de esta manera de la otra manera hacer proposiciones para ese punto negro para evitar que haya accidentes no tomar las decisiones finales principalmente nos hemos hecho una campaña de uso de las rotondas ¿no? glorietas o rotondas hemos hecho una campaña y ahora hay otros ayuntamientos que incluso nos las han solicitado los folletos para ponerlos ellos a funcionar ahora mismo están en Gran Canaria y me están teniendo en Las Palmas han tenido muchos problemas porque se han dado situaciones de que ya las rotondas no son glorietas bueno la glorieta es aquella que cuando usted llega a ella tiene dos o más carriles debidamente señalizados y nosotros lo que tenemos es rotondas que por eso no se señalizan porque no hay espacio suficiente porque no reúnen las condiciones que la ley establece entonces se han hecho pequeñas rotondas pero a los muchachos hasta con tres carriles ¿no? y claro eso produce un problema de inseguridad porque los espacios son muy cortos para hacer la selección de carriles y a donde se producen accidentes y accidentes de gravedad ¿no? Hablemos de la situación de la policía local de Puerto Rosario hemos hablado muchas veces de las necesidades de que hay que desde las instalaciones hasta el personal pero antes me gustaría hablar del conflicto que se mantiene porque de nuevo ha sido noticia estos días a través de una noticia que el alcalde no quería recibir aparte de la policía local que está pidiendo una serie de mejoras pero esto es un tema que viene de años ya Gordillo ¿cuál es la situación? Sí, pero esto es un tema de negociación de negociación entre los representantes sindicales que reivindican y de la administración la jefatura está al medio y muchas veces paga platos rotos que no vienen al caso yo soy un policía más con mi graduación nada pero yo soy un policía entonces hay determinadas situaciones que el ayuntamiento ha ido solucionando como la aportación de adaptarse a la normativa como el tema de las armas reglamentarias y hay cosas por ejemplo como las dependencias que no son reales hay una demanda con el tema de la nocturnidad entonces que es una cosa que es para estudiar y que está pendiente de que se le dé una solución y creo que la administración ahí pues debe ser me refiero acelerar para que se le dé una solución a ese tema porque no es lo mismo trabajar de forma diurna que de forma nocturna y bueno ya con eso pues se conseguiría pues desatascar muchos temas que es a lo que es porque con el tema del turneado y demás pues se está cumpliendo lo que establece el acuerdo negociado del 2009 se está cumpliendo a rajatabla con el mismo después el tema de la nocturnidad es un tema que sí es un tema de debate y un tema de que pero es un tema de la mesa de negociación acordar cómo se establecen esos parámetros en complemento específico que establece nocturnidad peligrosidad dosidad todos los se anglomera todos los complementos pero la nocturnidad que es específica y la que realmente causa perjuicio a las personas al trabajar de noche y demás bueno pues es un tema que se está tratando y que bueno en principio los representantes sindicales han tenido algunas reuniones con la corporación además de llevarlo a la mesa y espero que en breve fecha después se le dé una solución al tema lo que sí me gustaría que dejáramos claro es que supongo que esto no afecta al día a día de la policía porque bueno de verdad que son muchas veces son protestas llamativas y hay quien puede pensar que la policía no está cumpliendo con sus turnos y demás en ningún caso lo que sí que hay que decir que los compañeros se han manifestado compañeros pero no han dejado en ningún momento de prestar su servicio es decir eso hay que decirlo en voz alta nosotros hemos mantenido un nivel de servicio creo que importante muchas veces a lo mejor pues claro cuando hay conflictos pues no con la implicación que a nosotros nos gustaría que diariamente se trabajara pero sí es cierto que los compañeros han mantenido su nivel de servicio y su nivel de implicación con el servicio es decir la plantilla en ningún momento ha hecho dejación de prestar su servicio nosotros hemos mantenido no solo el servicio ordinario sino además el servicio para las fiestas y demás nadie puede decir que no se le ha atendido cuando que ahora todas ahora que comienza la fiesta es decir por ponerte un ejemplo este fin de semana teníamos aparte de lo que era el servicio ordinario cinco actos cinco actos diferentes actos como puede ser desde el barrio Favelo carrera carrera en casillas del ángel porque empezaba acorde con el decreto 86-2013 pues diferentes actividades que no vamos a nombrar correspondientes a qué personas pues que si cenas que si tal me refiero con la ley de actividades clasificadas y así sucesivamente para esta próxima semana pues ya meteremos romería desde Tejuate a casillas de la gente que empieza con otra serie de eventos también que que vienen nosotros seguimos trabajando día a día y con unos objetivos planteados que es prestar el mejor servicio que nos pide la sociedad muchas veces nos gustaría llegar a más temas que no podemos llegar por el déficit de recursos que tenemos no tenemos un déficit de recursos importantes de recursos humanos sí pero es que es siempre la pregunta del millón lo que la gente quiere escuchar lo que está claro que eso está demostrado que tenemos un déficit nunca se va a llegar a cubrir el déficit que si el 40% tenemos un déficit 40% de recursos humanos eso no se va a cubrir porque económicamente no es factible para una administración entonces menos para esta administración ¿no? ¿te comprendes? no es factible pero sí que pero sí que hay que decir que hombre que hay que nosotros ahora mismo tenemos siete plazas siete plazas menos que se han jubilado y prejubilado y no se ha cubierto ninguna plaza y todo eso es un déficit que claro que lo tiene que cubrir el resto del servicio y eso se echa de menos y más cuando tienes una escala jerárquica como ha sido que se han marchado tres oficiales y no has cubierto ninguna de las vacantes más otro compañero que ahora en el mes de noviembre se jubila también todo ese tema hay que tenerlo en cuenta entonces hay una serie de plazas que estaban ya presupuestadas algunas han amortizado porque tenemos siete plazas presupuestadas y después de buenas a primeras se amortizaron ahora teníamos dos plazas que en el mes de en el pleno del mes de mayo se llevaron para concurso traslado y por una serie de 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 convocatoria al parecer por no estar debidamente reflejadas no sé si en la RPT aunque pues no se ha podido sacar pensábamos contar con ellas pues para los meses estivales de verano ahora que nos hacían falta pues para cubrir pues las bajas o las situaciones que se puedan dar del día a día porque también hay que entender que son personas aparte de que de que estamos en época de vacaciones que nosotros también el personal tiene sus vacaciones también las bajas que se producen del día a día por enfermedad o por cualquier otro motivo y algunas por desgracia por de gravedad quizás lo más difícil ahora mismo de en la policía local es hacer los cuadrantes entonces porque con ese panorama esa es la realidad el día a día está claro el conseguir una equidad con el tema de los cuadrantes pero es que entender que igual que usted presenta este este programa y en la parte de atrás hay una persona que es un técnico cada uno el personal se divide según las condiciones que tenga para ejecutar para ejecutar el servicio que requiere entonces hay determinados servicios que le corresponde en este caso a la EFADURA definir los servicios a prestar porque no todo el mundo está preparado para hacer determinados servicios por poner un ejemplo hay servicios que hay que tener mucha sensibilidad y estar preparado y aparte una parte psicológica para poder atender esos servicios entonces eso usted tiene que trabajar con los recursos que usted tiene en manos pues intentar dar la mejor cobertura al servicio que le demanda al ciudadano bueno pues esperemos que se solucionen pronto esos problemas y que se vayan cubriendo esas plazas vacantes porque por el bien de todos de los policías locales y de la seguridad de los ciudadanos Pedro Gordillo inspector jefe de la policía local de Puerto Rosario gracias por habernos acompañado a ustedes hasta la próxima gracias a ustedes también por estar ahí esta noche enseguida se quedan con Rosy Bolín esta noche tenemos una nueva entrega de Saborea Fuerteventura sobre las 11 menos cuarto de la noche y también vamos a ver el pregón de Casillas del Ángel y mañana volvemos con más cosas en este caso con consejeros del Cabildo de Fuerteventura que descansen hasta mañana de Fuerteventura de Fuerteventura Gracias.